En algún momento pude comprender alguna de las cosas, pero en este momento no lo comprendo. Hay un ataque desmedido a los señores médicos de Salto. Médicos hay todo, buenos, regulares y malos, pero generalmente la plantilla de médicos en Salto, acá tengo una estadística, ha trabajado, sí, hay madres que se quejaron, hay gente que ha sido mal atendida, fundamentalmente en la guardia, pero yo tuve 20 días en el hospital. Desde la limpieza, desde la persona que realmente quiere el hospital, como por ejemplo la persona Gladys Manzanelli, creo que se llama, la enfermera que está en terapia intensiva, hasta las 3 enfermeras que están a cargo de la internación del hospital, hasta el personal de limpieza, hasta el personal que atiende los consultorios y hasta los señores médicos que atienden los consultorios con dedicación, me parece importante tratar de apoyarlo. Acá es la atención que se vayan estos médicos. Si se vayan estos médicos, no tenemos otros médicos para poner. Están equivocadas estas gente. Entonces por eso esta marcha yo creo que es una marcha sin sentido, es una marcha desestabilizadora, es una marcha provocada políticamente para desestabilizar el gobierno municipal y vamos a hacer caso omiso a la marcha. Yo le pediría al pueblo de Salto o a aquellos que vienen con buena intención, que son muchos los que vienen con buena intención a la marcha, que no se presten a intereses espurios e intereses personales bajo ningún punto de vista. Nosotros vamos a seguir trabajando, las cosas que tengamos que mejorar en el hospital las vamos a mejorar, pero en ningún punto de vista voy a salir las veces que tengo que salir porque no tengo miedo de salir, pero no voy a salir como un reloj cucuca de ratito en cada marcha que tengo que hacer, que van a hacer. ¿A qué voy a salir? ¿Qué le voy a explicar? Si los puntos que ellos quisieron nosotros se los dimos y los planteamos. Me extraña mucho la actitud, a lo mejor es una actitud de dolor, porque al hijo no se lo reponen, del padre y la madre que fui a la casa de ellos, no me atendieron, vinieron a la municipalidad, tampoco quisieron hablar conmigo, quisimos blindarle la ayuda psicológica necesaria, pero bueno, nosotros ponemos todo lo que está dentro de lo nuestro. Después, lo que ellos hagan, la marcha obviamente es una marcha democrática que puede estar presente cualquiera del pueblo de Salto, pero yo no me voy a hacer presente en la marcha y no voy a salir a recibirla. El director del hospital si quiere salir, allá él, creo que tampoco va a salir, no creo que sea el método de cosas que ya los reclamos que presentaron, se lo hicimos. Los que tengamos que remediar y los que tengamos que rectificar no nos vamos a rectificar, pero no con marcha de dos personas que realmente están buscando sus propios intereses personales. Muchas gracias. No de nada. No de nada.